La extraordinaria historia de Samir el Enano y Muhammad el Ciego Fueron dos hombres que vivían a finales del siglo XIX en Damasco, en la Siria Otomana. Esta imagen fue capturada por el fotógrafo Tancred Dumas en 1899. Muhammad, un musulmán que era ciego, llevaba en su espalda a Samir, un enano cristiano que era paralítico pero que podía hablar y ver. Mientras el ciego no podía moverse por no ver el camino, el enano podía verlo pero no moverse. Samir y Muhammad eran huérfanos, vivían juntos desde que tenían uso de razón, se hicieron familia uno del otro, vivían abandonados en una miserable vivienda en la misma habitación. Samir entonces miraba por Muhammad y éste caminaba por Samir. Recorrían juntos las laberínticas calles de la antigua Damasco a finales del siglo XIX. Sin la luz de los ojos de Samir, Muhammad no podría recorrer solo aquellas calles infestadas de gente. Y de igual manera, sin los pies de Muhammad, Samir habría sido condenado a pasar su vida dentro de cuatro paredes. No importaba su diferencia de religión, lo que importaba era su amistad y su perfecta complementariedad. Pero esta historia llegó a su final, cuando Samir falleció, Muhammad se hundió en una depresión inconsolable y lloró por siete días por la pérdida de su otra mitad. Eventualmente, él mismo moriría de tristeza por la muerte de su amigo, que también había sido la muerte de sus ojos. ¡Gracias!